Con una extensión de 3159 hectáreas, el Parque Nacional El Veladero es una reserva ecológica que rodea la mayor parte de la bahía de Acapulco y que desde 1980 es un área protegida. En el lugar hay una gran variedad de flora y fauna y se ha convertido en un atractivo turístico para quienes lo visitan debido a sus paisajes de todo el puerto que son de gran belleza. ¿Ustedes lo conocen? Si te gustó el video recuerda suscribirte a The Kingdom Media en YouTube y dale like a la página en Facebook. Mi nombre es Ian Santi y estás en Kingdom Media Social.